¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Me doy la certeza que siempre estarás a mi lado Y no preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga Y no preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran hermana Y a ver esos aplausos a ella Bueno, Marisol, seguimos de canciones, vamos en tu día Para que me acompañen con las palmas para mi salud Y a ver esos aplausos a ella, a ver las palmas Una copa de champán, te venimos a brindar Tus amigos y valientes Hoy cumpleas un año más, te venimos a cantar La canción de Campeche Que los rayos del sol te ilumine De la vida siempre te sonríe Por los años que vas a cumplir Y de la gloria en los años de vida Todos vamos a saltar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repitiendo las doce Y celebreos en las palmas Y celebremos señores con gusto Escribirte a ser caprichoso En tu vida te encuentres gustoso Y trauriló tu piel y corazón Y mi amor de felices Y mi amor de sol Y mi amor de sol Con un hermoso clave de tu cliente Con el oro y las perlas de ella Y mi amor de sol 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 Y su lejos sería tan dichoso Tus amos, tus parientes y yo Yo no he perdido la esperanza De tener en mis brazos Y ese día de llegar Pensando mucho en que me gustes Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieres Si algún día me quedo Porque tu prensa y tu beso No seré un buen día Y lo tengo que lograr En el cielo de tu bar Y lo adentro Descansaré En el cielo de tu bar Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Perdió temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Perdió temprano Seré tuya Y mío tú serás Échale marzo ¡Ay, qué bonito! Mi amigo ¿Qué te pasas tan llorando? Según es por cuestiones de mujer No hay dolor de más carnal Para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Conseguí una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Remátalos Con una sabedad Y tanta renula Asfíxalos con besos y dulzura Conténtate todas tus vacunas Remátalos Con flores con canciones Tres fracias Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Y la olla para tu gallera Eso Oiga, ¿quién le puso los palitos a la decoración? Para felicitarlo Mentira, mentira Bueno, Marisol ¿Alguna ranchera que te guste? A ver si la tenemos ¿Qué dicen las hermanitas? ¿Qué dice el público? Omar Son baritos Son baritos Claro Eso Mira aquí Exacto No quité Gracias Ahí está Patty Ahí está Patricia Bueno, entonces ¿Cuál es la que le gusta a la cumpleaños? A ver, a ver Alguna de Rocío, de Urca, de Ana Gabriel De Vicente Fernández De Alejandro Fernández Amor eterno, entonces ¿Sí? Amor eterno es linda Es bonita, pero también Pero es Es una letra Si quieres otra, costumbre O una de Vicente, de Antonio Aguilar De Alejandro, de Ana Gabriel ¿Una de Ana Gabriel? ¿Una de Ana Gabriel? De Ana Gabriel Dice De Ana Gabriel, mi talismán, hechizo Mi talismán, hechizo Bueno, vamos con mi talismán, pues Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más ir a ti Por ti Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma por aquí De siempre, no te veo ¡Suscríbete al canal! 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 Hay cuantas veces me han sacado del trombo Olé borrache con un nudo y la garganta Llego a las calles con tantas intenciones Y los mariachis me recuerdan sus amores Y hasta mi 20, 35 mil canciones Y me sacaron, me caí de las nubes Me creo que vi que encontré el sentimiento Me recontaron un amor que no antes tuve Y en el planta se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores En tomas 30, 25, 30 copas Y las canciones me recuerdan sus amores Y la uña para Gugger, ¡hieres! ¡Hecho, agujero! Llego a las calles con tantas intenciones Llego a las calles con tantas intenciones Y me cantaron, me caí de las nubes Llego a las calles con tantas intenciones Y la uña para Gugger, ¡hieres! Llego a las calles con tantas intenciones Y la uña para Gugger, ¡hieres! Bueno, hermoso Que Dios me la bendiga grandemente Sus hermanas la quieren mucho Maracho y Juvenil de Colombia Complacido de cantarle Nos invitan para los 16 Volverle a cantar Y bueno, el aplauso Chao familia, bendiciones